Gracias. 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 Si yo no fuera adivino, ¿no? Si yo no fuera adivino, yo siento que estos muchachos son medio abogados y todo. Yo incluyo que la manera como abogados, ya está. O sea, no sé que es como medio... medio... medio yo. Sí, claro, pero no sé. Por eso, con el error que el efecto es obligante, la idea es que yo, cuando termine todas las empresas, es cuando voy a agarrar bien a los candidatos. Y yo voy a hacer todos los procesos de elección muy concretamente. Voy a hacer la entrevista muy concluyente también. Entonces, simplemente hago las cosas al derecho. Pero bueno, en los otros lados, mucho peso a la dimisión. Yo no me equivoco, entonces, es que esa persona está aquí. No es que, mira, eso es un supuesto. Eso realmente no tiene nada de objetivo. Es una infusión. La infusión puede ser una falsedad. ¿Sí? Imagínense que hoy estoy pasando en la infusión. ¿Cómo me estoy haciendo de darme a una persona? Porque no está en relación con el estado. Porque con eso, permitiendo a todos que tengan la oportunidad de trabajar. Simplemente porque , por ejemplo. Bien. Vamos a la número 5. La 4. ¿Cómo está demasiado en la instrucción? La pregunta es hacer deducciones. Y cubrimos en un error, se elaboramos una conclusión general a partir de una información precedida sin contarla con el cambio de previsión. Es decir, se han llegado rumores sobre la pared de sube sorpresa anterior y van a necesitar que hay que ser por culpa de la gestión del cambio de previsión. Una vez más, pregunta para conocer tu respuesta en el contexto científico con diversión. Sí, pero, ¿hacer bien el mismo tiempo? Y ahora tengo un punto con el profesor de que ustedes se creen con un módulo ante ellos y me dicen, no, ni de fila, pero yo creo que es como una de los años. Es un punto como de baboncillos. Es un punto como de aboncillos. Es un punto como de aboncillos. Es un punto como de aboncillos. O cuando yo conozco, cuando yo conozco, cuando yo viví en un trabajo, y entonces me dijeron el trabajo que se le hizo a tomar franquitos, es un problema, es un problema. Entonces ya le voy a dar el trabajo como que en la razón de eso se hizo así. ¿Vale? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, 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 ¿cómo le haces? Ah, ¿por qué le haces? Sí, quería avanzar en mi vida. Gracias. Eso. Bueno, ok. Ese es el número cinco. Cinco. Efecto adoro, ideas preconcebidas, efectos de contraste, porque además se habla de infección, hacer reducciones. Vamos a... Efecto de recencia. Efecto de recencia. Este error es muy común y se dice que hay cualquier tipo de comunicación. en este caso, solemos dar más información en la información que recibimos en esa información en la entrevista, al caso de lo que contaste en sí que es con la que no. Y eso sucede por supuesto que el entrevistador está cansado, que le da mucha importancia a cierta parte de la entrevista, como que le presta sucesión a los dos primas preguntas. Entonces, ese efecto de recencia también es complejo porque estamos capturados de la otra, la otra información de... de... que estábamos en el candidato. Bueno, lo siguiente. Bueno. Efecto de tendencia central. Ok. ¿Una entrevistadora debe ser objetivo en la evaluación del candidato y no calificarlos a todos por medio ambiente? Seguro que hay algunos que es mejor o peor que otros y no pasa nada por así. Ah, eso sí, sí, lo que va a pasar, ¿no? Hay personas que son muy buenas, hay personas que no son tan buenas y hay personas que son, pues, como... como malucas, ¿no? Bueno, eh... entonces, eh... yo creo que, que tener en cuenta de eso, teniendo en cuenta de esas especulas, tendréis intentar reconocer que siempre vamos a encontrar en ese continuo, pues, esa situación de... el bueno, el más o menos bueno y el malo. No quiere decir que... o hay malos o hay buenos, ¿no? Hay personas que tienen cierto porcentaje de... de creatividad, cierto... cierto porcentaje de... de solución de problemas, o sea... Lo que uno puede tener, lo que uno no puede tener, ¿sí? Entonces, debe mirar cuáles son las que son más representativas para avanzar. Ese sería el ejemplo de la tendencia central, ¿no? Vamos a ver con el otro lado. Falta de preparación de la entrevista. Como es lógico, en la entrevista hay que tener una cierta preparación. Es una ropa de gente encontrarse en una entrevista en la que el entrevistador no sabe qué hace con la información que tiene, como sabe qué otra información quiere saber. Esto va a lugar a silencios y cómulos que no estará la entrevistada. La conversación de la entrevista hay que tener un objetivo final y no convertirse en una charla de público. ¿Se acuerdan cuando hablábamos nosotros de la entrevista estructurada, o la sobreestructurada, o la no estructurada? Digamos, son de las dos. Pero la entrevista que se convierte así es porque yo no la preparé. Yo llegué a la entrevista a entrevistar a la gente, pero yo no tengo que tomar absolutamente nada. Yo simplemente voy a hacer unas preguntas así al azar, ¿no? Entonces yo creo que tengo que evaluar. ¿Cómo tengo que centrarme en evaluar realmente lo que es el cambio que estamos tratando de ocupar? ¿Y cuáles son las características de este candidato que queremos tener acá trabajando para nosotros? Entonces, realmente la preparación de la entrevista, además de que habla mucho de la persona que hace esos procesos. Yo como candidato, si no de cuenta que ese señor no tiene ni idea de dónde está parado. No tiene ni idea de qué es lo que está preguntando. No tiene relación. El cambio con el que a lo cual yo me voy a postular o me estoy postulando es este. El cambio con las preguntas de otra manera que no tiene nada que ver. Entonces, eso, pues por ese lado la falta de preparación denota que hay desorganización. Y eso demuestra pues que la entrevistada está apelando eso. Eso denota que los entrevistadores son muy valiosos. ¿Cómo lo mueven? Bueno, no es la mal uso de preguntas directas. Hay que conocer el momento para realizar ciertas preguntas directas que buscan recabar información concreta. Si preguntas algo completo directamente, según empezó la entrevista, la entrevista seguramente se sienta atajado, así que tenemos cierta reticencia a hablar sobre ese tema. La entrevista acaba empezando. La entrevista es sobre exactamente lo que yo decía, ¿no? Tratemos, entonces, que tal vez de llegar a la gente, o en el día de hoy, de tal vez todo el día, de estar desorganizados, ¿no? O sea, la situación de la cultura, acá en la ciudad, los tracones, el clima, todo eso. O sea, no tenemos que, de ganas entrando, ¿qué pasó? ¿Usted qué tiene que hacer? ¿Cómo lo tiene que hacer? ¿Cuáles son nuestras experiencias? ¿No? Entonces eso, eso choca. Choca con el candidato, y eso hace que la persona se sienta un poco atacada, y esas preguntas, ya no voy a ver como algo negativo. Es uno que se adapte, es uno que se tranquilice, que se aventure, que pueda responder la mentira, que disfrute la mentira. Y aparte, que si yo tengo la cara, yo voy a volver, mucho más doble como para visitar, mucho más doble como para visitar. Entonces, tiene que hacer mucho más doble como para visitar. ¿Cuál es lo que ya está? Excesivamente un cuestionario. Si solo habla el entrevistador, mal vamos. Hay que dejar que el candidato se explique para poder ofrecer las informaciones relevantes. La falta de paciencia, suele ser uno de los errores de la entrevista, más comunes por parte del entrevistador. Probable. Excesivamente un nuevo cuestionario. De hecho, yo le hago preguntas, yo me pongo a responder. Ni siquiera le digo porque me respondan. La que hablo, me hablo. Ya es que se pasa el tiempo, y ya se acercan a la mano, porque ya quedo con esta persona ahí, con este entrevistado, como veinte minutos, y son diez, quince preguntas, pero no voy a preguntar. Pero yo soy el que estaba hablando. A la gente que es el problema. Permita que la persona se crezca. Entonces, fíjense que aquí estamos hablando de que la persona tiene que cumplir con un cubrimiento de la entrevista al cien por ciento. ¿No? Y por estar hablando de Marcelo, seguramente se te pasa el tiempo y lo harás. ¿Alguna vamos a ir, por favor? Bueno. Decidí en base a pocas preguntas. En ocasiones, el entrevistador tiene tres o cuatro preguntas clave que pongas para él. Para él son básicas para aceptar o estar en el cambio. La entrevista no se basa solo en esas preguntas. Entonces, existen muchas más variables y otras preguntas que también son importantes y pueden modificarlo para pensar la respuesta a esas otras preguntas clave. Exactamente. No suponen que con tres de las nueces preguntas que tengo que hacer, ya tengo yo la entrevista realizada. ¿No? ¿Sí? Y eso tiene mucho que ver con la ética. La verdad eso tiene mucho que ver con la ética. Es decir, que yo haga las cosas bien como el entrevistador, que yo haga las cosas bien. Yo realmente voy a dar algo. Que me tome tiempo, un tiempo prudente que se va a preguntar. ¿Y qué inicio con cada uno de los candidatos? Desde que inicio hasta que finalizo. ¿Ok? Ya fue el cierre respecto a la entrevista. ¿No? Entonces, tenemos que tener mucho que ver con eso. Estamos haciendo solamente tres preguntas de 15. Si yo paso un informe, porque ahí está la pérdida de la ética. Si yo paso un informe, amañado, inventado por mí. O sea, te estoy colocando respuestas que no me dieron. Pero, ¿por qué tengo que mostrar un informe? Al director de la entrevista humana. Nosotros me dieron que mostrar un informe. Porque se llama el básico de las preguntas. ¿Cómo se puede colocar a los otros personajes? Porque una vez que están los cariños espacios. ¿Sí? Pues, ¿qué? Pues, entonces, hay que responder un favor. Pero, si se hagan de responder aquí, entonces, ya. O sea, no sé, sobre la entrevista. Entonces, esa es la número 11. Decidí tumbarse o tumbarse. O tumbarse. O tumbarse la puerta. ¿Y la otra? Espacios de tiempo. Hay que dedicarles cierto tiempo a la selección del personal. Estamos hablando de un puesto de trabajo en que, si lo elegimos correctamente, puede reducir a la práctica a los puestos de contratación. Si tenemos que contratar y estudiar a una persona para un mismo puesto de trabajo varias veces, es que, es que algo hemos hecho mal. Y me da gasto de extraordinario. Así que, a más de valor, le déjale un poco de tiempo a la entrevista. Si hacemos una entrevista rápida y acelerada, nos estamos perdiendo muchos puntos importantes del proyecto, por lo que hayamos una evaluación completa. Eso hace parte de la sumada de la atención también. Eso hace parte del trabajo en la construcción del proceso. Entonces, ahí estamos hablando, exactamente el tiempo. Yo llego tarde. La luna, por cierto, aunque lo mencionamos, que tiene que ver con eso. Tiene también que ver con eso. Y es que, si yo tengo una gran cantidad de tratados que cubrir, entonces, yo lo estoy haciendo es agotándome. Y cuando yo ya soy el entrevistado número ocho, ya estoy examinado por mí de la entrevista. Ya estoy preguntando a una manera de una meta mecánica. No le estoy preguntando a su decisión porque, porque tengo hambre o tengo sueño, o no se va a hacer las cosas bien. Entonces, son errores del entrevistador que afectan a la entrevista. Bien. Acuérdense que estamos hablando del proceso de selección. Acuérdense que estamos mirando un poco de zapatos. Bueno, ahora tenemos que abordar dos temas verificados que son tan muy supremamente relevantes en el área de la entrevista humana. Bueno, acá me dice, ¿qué pasa cuando no hay una buena comunicación en la empresa? O sea, eso es que no existe una buena comunicación en la empresa, eso es que no es. ¿Ves? ¿Cómo yo consigo los objetivos empresariales? ¿Cómo yo consigo la productividad empresarial que se conozca la organización? Si yo no siento admitido el ensayo, es lo que se conoce como el perfecto de los otros. Es que realmente las cosas, si yo hago, las comunico de una manera muy superficial, o el mensaje que yo emito no fue crítico. Acuérdense, pues esto de ustedes seguramente lo deben saber que el proceso de comunicación tiene que ver con el emisor y el receptor. Y ese emisor emite un mensaje, y ese mensaje puede estar, o lo podemos decodificar, ¿entienden? Decodificar eso en el receptor. ¿Sí? Y acá los mensajes, muchas veces, o la comunicación se va muy diferente, precisamente por los diferentes conceptos, los diferentes movimientos que tenemos entre una ciudad y una otra. ¿Sí? Es muy diferente lo que nosotros, digamos, hablamos acá en Bogotá, de los trabajos de esto, los paisa, todos los ayuntos. utilizamos la tecnología totalmente diferente. ¿Sí? Pero lo que quiero decir, de pronto, es una manera totalmente inadecuada. Entonces, algún video de discutir, precisamente, de esas teorías, como un UNED, un sector mexicano, tiene una serie de casos, cuando viene acá a Colombia, porque, pues, hablamos nosotros de acuerdo a nuestra filosofía, de acuerdo a nuestra forma de comunicarnos. ¿Sí? Se nos cae el tiempo en la mitad. Pero vamos a hablar una vez, de la mala comunicación. Seguramente, pues, la respuesta a esa pregunta es muy fácil de responder. O sea, si existe una mala comunicación en la empresa, todos los procesos se van a deteriorar. Todos los procesos y todos los aspectos relacionados con la productividad, pues, se van a demorar. O si se cumplen, de pronto, pueden estar siendo mal manejados. Precisamente por eso, pues, porque no hay claridad en la comunicación. Entonces, ¿qué pasa con la mala comunicación? Pues, el rendimiento, terminó. Porque, cuando existe un aumento en la comunicación, la productividad se mide, pues, simplemente, se tendrá. Aquí estamos, nosotros, alcanzando las letras que nos hemos propuesto. siempre, y eso lo veíamos en las, cuando comenzamos las clases, con respecto a las estrategias organizacionales, plantear una serie de, de, de pasos a seguir, un orden a seguir, para cumplir con las letras, y la visión, que nos habíamos colocado anteriormente. ¿Sí? eh, ah, cuando existe una comunicación totalmente inadecuada, cuando hay falta de comunicación, ¿sí? Estamos hablando de que podemos estar entendiendo mal las instrucciones, y eso hace que nosotros tengamos pérdida de tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque nos toca reiniciar nuevamente. ¿Sí? ¿Y la comunicación es eso? ¿La comunicación es? ¿Qué tanto, yo creo que algo en el mes, de lo que usted dice? ¿Veis siempre? ¿Aquí lo dice? ¿Sí? Por lo menos. Yo creo que no. Porque, la, la, porque es que cuando, yo, yo, yo convierto en un emisor, y ustedes son receptores, pero cuando yo les pregunto, ustedes se convierten en emisores, y no se convierten en receptores. Entonces, uno espera, que haya algo muy importante aquí, entenderles, eh, nosotros tenemos una gran cantidad de habilidades sociales. Hay habilidades sociales iniciales, y hay habilidades sociales avanzadas. Las habilidades sociales, iniciales, son, por ejemplo, saber sustar. Saber comunicarse. Saber dónde está. Saber presentar a otra persona. Saber pedir disculpas. ¿Por qué? Pero hay una necesidad de suceder, mucho más avanzada, como el experimento, la forma de gestión. Controlar problemas. ¿Sí? Abajar el enojo de otra persona. Controlar el enojo de uno mismo. ¿Veis? Entonces, son habilidades sociales que consideramos, tenemos, o no tenemos. ¿Sí? Y muchas de las personas que dicen, no, sí, entonces, yo me siento un unitar. Pero es que eso no lo decido, el otro. Eso no, lo decían en mi receptores, de mi información. ¿Sí? Esa es una pregunta. ¿Qué diferencia existe este referente? ¿Qué diferencia hay que escuchar y oír? Escuchar y oír. Cuando tú escuchas, analizas lo que la persona está hablando, tú oyes, tú sabes oír. Entonces, yo oigo un río. Ah, ok. ¿Y tú cómo sabes? Yo oigo el bus para, mientras diré que estoy escuchando hablar. Ok. Ok. Sí, ¿Y yo cómo sé que estás escuchando? Es que estoy poniendo en el centro. Exactamente. Porque me estás prestado a la atención. Y cuando me decían, me daban que necesitas tener presión. Yo como algo para saber que nos estamos prestando atención. Porque hay contacto visual. ¿Sí? Porque también tienes tú ese movimiento que eso significa. ¿Sí? Esas son, son, son expresiones incorporables que uno tiene para decir, oiga, siempre estoy entendiendo. ¿Sí? Pero tampoco tengo que tener un contacto visual de la gente, porque también ya es una actividad. ¿Sí? O sea, ya es como es. Pero sí me está demostrando que los millones de ellos me interesan. ¿Sí? 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 Entonces, lo que tú dices es cierto. La diferencia entre escucharme y para escuchar, ustedes tienen que prestar atención. Es una de las características importantes. En cualquier comunicación, con la pareja, con el niño, con el padre, con quien sea, con el hombre, con el solterno, tenemos que saberse comunicar. Y una de las cosas que uno debe tener como líder, o como buen amigo, es saberse comunicar. ¿Sí? Es saberse comunicar. Y eso tiene que ver con la manera como yo le expreso a la atención. Si alguien me habla a mí. ¿Sí? Ejemplo. Si yo me trabajo en mi consultorio y llego paciente y accidente, no lo puedes terminar y me prestar atención. ¿Sí? O sea, porque no le respondo en el momento, si no le respondo con una expresión totalmente diferente. Pues mi consultorio es importante. ¿Sí? Entonces, esa situación tiene que ser uno de los factores que no le den. ¿Sí? ¿Cómo creen ustedes que sería seguir la unidad de escuchar? ¿Sí? Los pasos que yo tengo para saber si yo sé si son algo. No me traigo. ¿Sí? Ok. Eso es importante. Ajá. Gracias. ¿Recordaba? Sí. Ok. O sea, como si me voy guardando, ¿no? Un poco. Claro. Yo sé que si te ordeno atención, yo entiendo lo que me están hablando. Segundo, si no entendí nada, yo tengo que guardar esa información para poder preguntar. Pero tengo que esperar. Una de las cosas importantes en la comunicación que hemos tenido nosotros es muy interesante. Ya tuve un problema carajo cuando nos tocó la comunicación. Porque nos estábamos pensando la palabra, nos estábamos interrumpiendo. Después de mucho pensarlo, me atreví a decir algo a mi gente. O me atreví a decir algo a mi gente. O a mis amigos. Y cuando yo les estaba hablando, estas personas, cualquiera de esas, me interrumpieron. Entonces, ¿qué es el impulso que yo tenía? Entonces, cuando yo voy a volver a querer hablar, ya no lo quiero hacer. Porque me interrumpió. Pues lo que va a hacer es retener un poco, pues con nuestros conceptos. Esperar que la persona termine su discurso. Y hay algo que se llama el parapaseo o el parapaseal. Parapaseal es colocar en mis palabras lo que se me dice. O sea, a lo que tu te referías, eras esto o el otro. O el otro. Si. Entonces yo, parapaseo. Yo tuve que instalar lo que te dijeron. Lo que yo entendí puede ser decir eso. ¿Estoy lo cierto o no? Ah, si, listo. Ahí ya entendí. Entonces, yo tengo que saber lo que estoy comprendiendo. Lo interrumpo igual. Me da la persona que termina de hablar. Y le mando la palabra. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a preguntar. cómo se debe pasar con esta percepción. La palES de la central. Por cambios con parte visual. Por calios directamente, intersections mínimas del par. Por calios de ese elemento que. De la cabeza del sistema de baja. ¿Sí? De acuerdo. Entonces le estoy demostrando que estamos Nico. Pero ahí piensen…. en cualquier relación, en cualquier comunicación, estamos generando este punto de habilidad del hecho de saberlo publicar. Y la comunicación, pues es importante en las organizaciones. Si es importante para nosotros como personas a nivel social, familiar o familia, es importante. Entonces, imagínense lo que es para la organización. Bien. ¿Qué aspectos es importante? ¿Lenguaje corporal? Ok, sí, lenguaje corporal. Eso es realmente importante. ¿Cuáles son las barreras que se conocen o las barreras de comunicación? ¿Cuáles son las que se hacen? Bueno, pues esas posturas corporales dicen mucho demuestran cierto tipo de rechazo de querer dominar. Tiene una actitud un poco como fuerte. Pero yo en este tipo de barreras tenemos en el trato de impulsión. ¿Está real? ¿Cómo mantener contacto de los padres? No. No, me parece que me parece que mi estatal incluye mucha actitud de inversión. O si yo estoy cansado, o si yo estoy en un sueño, o si yo estoy en un par. Es una manera de comunicación. Si a mí, mi esposa me ha hablado cuando yo estoy viendo el partido de milenarios contra el milenarios. De milenarios te estoy en un sueño. Porque yo no he estado en un sueño a milenarios. Es una manera de comunicación. Sí. ¿Pueses? No, no, es una manera de comunicación, ¿La terminología o el lenguaje? ¿No? Si no no se habla de 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 Es decir, que la parte biológica, la parte física, la parte física es una persona, hay una película que es un poco de la mente clásica, y es una película que, cuando recorren los actores, pero uno era siempre que entró en la zona, imagínense también a mí, cómo se manejaban, cómo se comunicaban, cómo era así el que se trató. pero eso son barreras biológicas o de impedimentos físicos o psicológicos que puede tener la persona o las personas esa es otra manera de comunicación otra manera de comunicación es en donde estamos digamos que si usted tiene que irnos de sabía para no ver si usted lo no es muy por eso si usted tiene que irnos de sabía o si usted tiene que irnos de sabía ahora la Para el río ambiental, pero no sé si ustedes se acuerdan de la época de las plantas, pero no sé si ustedes se acuerdan de la época de las plantas, pero no sé si ustedes se acuerdan de la época de las plantas. Entonces todos en marzo, para el cerro de agua, tenemos que ir a la luz, de hecho se cambió el horario, se abonecía o no volvía, digamos, nosotros no le hablamos, por ejemplo, a la cinturónica, a la cinturónica, a trabajar. Entonces nos tocó atrasar el reloj, todos en Colombia atrasábamos el reloj de una hora, quiere decir que en realidad eran las cinco de la mañana, pero lo habíamos colocado para las ocho de la mañana, o sea, atrasábamos una hora del reloj para que nosotros saliéramos con la luz del día en la tarde, Es decir, digamos que lo volvieron a madrugada, pero saliéramos mucho más temprano, realmente, saliéramos una hora antes, y esa hora antes era que, pues, si saliéramos a la cinturónica, y esa hora antes era que nos saliéramos una hora antes. Por eso es porque se creó esta emisora por un programa de la ley de la cinturónica. A partir de los apagones, esa emisora se creó. Pero el asunto de esto es que había mucho ruido en la calle con esas plantas eléctricas, que había hecho una batalla de esas plantas. Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Entonces, las malas comunicaciones, las distorsiones, toda esa actividad que había en los teléfonos. En esa época había los teléfonos, los teléfonos, los teléfonos, los teléfonos, los teléfonos. Yo no encontraba un teléfono que medio se debía. Son barreras de la comunicación, son barreras que hacen de que nosotros no nos podamos comunicar bien. ¿Sí? Con respecto a la manera como nos comunicamos el lenguaje que utilizamos, porque la investigación explica, como nos comunicamos entre los bocanos, o como nos comunicamos entre diferentes profesiones. Yo trabajo en el área de la salud y me veo mucho y eso. Entonces, conozco muchos conceptos médicos. Y conozco las islas y los nombres de los conceptos médicos. ¿Sí? Una persona que llega a una empresa que no produce, porque me exigna o me da la razón, pues, porque se habla de tanto de tanto, porque se habla de una HPA o tantas, cuando los aspectos se producen como no. Entonces, ¿qué hablo con nosotros? ¿Sí? O si yo soy médico y me llevo una reunión que es solo ingeniero, o son solo abogados, y hablan en términos, en términos de abogados, que lo permiten. Es decir, la comunicación hay que ponerla en términos de abogados. Bien. ¿Por qué si no? Pues los problemas de comunicación no se hacen esperar. Los problemas de comunicación no se hacen esperar. Bien. Bueno, la mala comunicación puede ser frustrante o molesta. Eso es lo que se llama con el parafraseo. Pregúntale a la persona para así seleccionarte de que te haya entendido. Al comunicarte con un medio electrónico, deberás ser claro, conciso e informativo. En el invento celular, en internet, eso es espectacular. Eso es espectacular. No. 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 Pero también, a veces, esas, 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 esas redes, esas comunicaciones también se dañan, ¿no? No, no, no. No, 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 no. No, no. Oye, no. Es decir, que como lo dejo, con el uso, tal, no, no, entonces, la comunicación. la comunicación es importante tenemos que saberla manejar para avanzar nosotros y la comunicación la importancia de la comunicación que se ha acá pues con la comunicación nosotros logramos la adaptabilidad los cambios de hecho una organización que quiere unificar ciertas áreas o quiere cambiar un poco la tecnología o quiere cambiar un poco la política tiene que hacerlo de una manera simplemente regresada no puede cambiar la organización de la mañana porque los trabajadores totalmente desubicados debe generar un programa de acercamiento gradual tiene que generar un programa de comunicación para informar a los trabajadores qué es lo que se va a hacer con el subcambio porque el no hacerlo tiene realmente muchos temores muchos temores de que los programas se hagan a la negociación nacional seguramente se hagan a la charla se hagan a la negociación entonces cuando se necesitan hacer cambios a nivel organizacional de estructura de política de logística de sedes lo que sea pues entonces hay que hacer un buen programa de comunicación con la comunicación nosotros tenemos la posibilidad de cambiar perdón te lo puedo dar con la comunicación nosotros tenemos la posibilidad de tomar sámenes decisiones porque yo me comunico con las personas involucradas en conflictos por ejemplo entonces yo le tengo la posibilidad de que se expresen yo también tomo la posibilidad de la vocería para expresarme los escucho ellos les escuchan me cuentan sus puntos a favor de sus puntos que todos hay que hablar de los grupos tenemos la posibilidad de que se expresen yo tengo que tener claro que si quiero solucionar un problema yo quiero que se le yo no voy a hacer lo que va a ser todos tenemos que ser los involucrados en el libro en el libro yo ser y ustedes también ser no es que yo simplemente esté ser bien todo por el 70% y ustedes 70% no vamos a ser todo por igual ustedes ganan y yo también lo pierden y ustedes también quieren entonces vamos a hablar porque es la comunicación que se tiene que tomar decisiones y obviamente son los patrones cuando nosotros hacemos bien esto de la adaptabilidad a los cambios lo que nosotros logramos es que los trabajadores hacen las cosas con una muy buena motivación los trabajadores tienen la posibilidad de no sentirse como como sin rumbo ¿no? que realmente no los tenemos en cuenta simplemente como que los tenemos para que produzcan y no nos vemos como personas no nos entendemos como personas bueno y lo otro es que bueno eso genera con regula una buena comunicación de compromiso de los empleados y mejorar la imagen corporativa cuando la comunicación es incorrecta los trabajadores hablan textos de la gente de la derecha hablan textos de la mala estructura organizacional que hay y entonces se encuentran en la carretería y se hablan y en iglesia que no es difícil entonces no vamos a dejar de la mala de la mala no es suerte para no se quedan sin dejar de la mala es un buen idea entonces puede haber una incorporación que llega a la época donde tenemos más comunicación exacto eso sea hablamos más de la gente hablamos más de todo el mundo la movilización se queda ¿ves? bueno y ven aquí hay aquí hay selección de medios adecuados para nosotros poder hacer todo ese proceso de comunicación efectiva un proceso de comunicación efectiva se puede utilizar para comunicarnos el audio el video algo impreso los medios electrónicos y las reuniones ¿sí? solo que tenemos que ser un programa organizado y estructurado para poder tener buenos resultados entonces acá los métodos de comunicación interna el teléfono el correo electrónico la intranet la publicación institucional la entrevista personal la reunión grupal el welcome pack esta parte me parece muy interesante en una organización el welcome pack es la persona que llega nuevo a la empresa cuando yo digo nuevo a la empresa yo ya sé cuál es el encuentro abajo cuando yo me voy a encuentro un entero que dice ahora como llamarlo como una los gestores que dice bienvenido bienvenido y entonces tengo acá digamos que este mes y ahora acá está viva unas bombas de un organizado acá encuentro una 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 un vaso un poquito cualquier cosa con el logo de la empresa obviamente pero están diciendo bienvenido a nuestra organización bienvenido a nuestra área y eso me parece eso es una manera de comunicarse en la empresa con nosotros que nos dan la bienvenida si las redes sociales y las redes sociales corporativas bueno que otra cosa acá plataforma de gestión de tareas si esa intranet esa esa comunicación en donde nos comunicamos estamos en la en la misma empresa en la misma sede y mandamos un mensaje para una mitad de tal para que ella vea ese mensaje solamente y me responda si eso ahorra que yo no tenga que estar yendo a la oficina de él o de ella eso es genial y bueno ese welcome pack era lo que yo les decía acá los 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 estamos dándole la bienvenida entonces mira un 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 una una cuestión de café ahí una agenda varias cosas una un saquito eso es chévere eso es superamente interesante eso habla de la cultura organizacional habla de cómo nosotros queremos que la gente no se identifique y y estas eran las las barreras de comunicación que vamos a ya las mencionamos las barreras personales semánticas físicas centrado la percepción selectiva y la sobrecarga información son barreras de la comunicación también bueno voy a mostrarles busquemos youtube busquemos y les voy a mostrar ese video es medio fómico el video este es un video Escuchemos esto, muchachos, por favor. Es excelente. Escuchemos. Escuchemos esto, muchachos, 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 muchachos. No, en Colombia no se le antoja a uno nada. En Colombia a uno le provocan las cosas. Le provocan. Le provocan el tinto. No tiene un tintico, tintico. O sea, como un buen país latinoamericano se habla mucho en diminutivo. La diferencia está en que no se hace con hito o ita, sino con ico o ida. El pan está calentico, regreso al ratito. Y esa mujer está muy bonitica, etc. A mí, de cariño, me decían el tícor. ¿Lo puedes creer? El tícor. ¿No te parece una perra rica? El tícor. La gente es extrañable y muy cariñosa. A donde llegue, te hablan con mucha dulzura, con educación y con un acento que realmente hipnotiza. Se dice que el mejor castellano se habla en Bogotá y para muestra un botón. No hay estacionamientos, hay parqueaderos, no hay copotes, hay pitillos, no hay gasolineras, hay bombas, no hay barquetas, hay antenas, no se come, se almuerza y no se cena, se come. Uno no se baña, se ducha, no te lavas los dientes, se pillan la boca, no pones atención, pones cuidado. No se dice lote, se dice mazorca. No pides palomitas, pides crispetas y no se dice refresco, se dice gaseosa. No se paga, se cancela. Mi primer día en Bogotá, al querer pagar una camisa, me preguntaron que se quería cancelar y respondí, ¿cómo voy a cancelar algo que todavía no he pagado? Se burlaron de mí, mientras yo muy indignado, cancelaba mi compra. A los niños les dicen sardinos, pelados o chinos. No se echa la hueva, se hace locha. No tienes cuates, tienes parceros o parces. No estás retrasado, estás demorado. Estar mamado no es estar fuerte, sino estar cansado. No se dice florería, se dice floristería. No hay cacahuates, hay maní. No hay sirvientas, hay empleadas domésticas y no hacen el quehacer. Hacen oficio. No eres disciplinado, eres juicioso. Entre los amigos no se dicen güeyes, se dicen marica. Si te enojas, no te lleva la chacada ni está tecabronado. En Colombia, cuando te enojas, te da piedra. Marica, te da una piedra. El salpicón. Y espérate al final. El salpicón no es carne descebrada, sino un coctel de frutas que además lleva algunas frutas que no existen en México, como lulo, feijoa y uchuba. El frijol, el frijol, no es frijol, es frijol. Y lo escabe por la tila en la guía. ¿Qué malo? ¿Qué malo? ¿A los qué? A los estados de la república se les dice departamentos y a los departamentos se les dice apartamentos y no se rentan, se arriendan. Hay un departamento, hay un departamento que se llama Huila y nunca me creyeron que eso en México es puta. Afortunadamente, el gentilicio es huilense. Y sí, también hay un departamento. Huila, pon mucha atención a la siguiente palabra. Y impajaritable. ¿Qué es eso? Eso sí no va a haber nunca. Sí, existe y significa inevitable. Plazo que no tiene extensión, algo altamente posible. También se aplica como adverbio de modo, impajaritablemente. O sea, es impajaritable que se ha llegado hasta aquí. Impajaritablemente vas a seguir leyendo. ¡Ay, no! Ahí viene lo que va a matar a los colombianos. A ver. ¿Quién se iba a imaginar que en Colombia el término calentura significa otra cosa? Y un día yo tuve 39. Calentura en Colombia se está muy caliente sexualmente hablando. Así es que ya te imaginarás el numerazo que dice en la farmacia, perdón, en la droguería, a las cosas por su nombre, y no, en Colombia no hay farmacias, hay droguerías. Y en Colombia entré sudando y pregunté, señorita, buenas noches, ¿tiene algo para la calentura? La señorita de la droguería me dijo, mira ahí, traté de seguir la línea que su dedo había apuntado y me encontré con un buen estante de condones. A la izquierda varios lubricantes y arriba se anunciaba con bombo y platillo un condón que al parecer era la historia, a mí que vibrador incluía. Vuelvo a dibujar en mi mente la línea recta que la señorita había trazado con su dedo y no, no hay nada para la calentura. Vuelvo a preguntar, señorita, no he conocido nada para la calentura, y de verdad, ¿te hago cuánto? No me la puedo bajar con nada. Antes de venir, traté con palos húmenos muy fríos, me dio dolor de cabeza. La señorita, la señorita estalló, le di un ataque de risa de tres minutos, y una vez que pudo recuperar el habla, me quedó muy seria. Ay, qué pena, señor, pero no puedo hacer nada. Debe esperar a que se le pase el efecto. El diagra dura varias horas. ¿De qué me está hablando? Tengo calentura, me duele el cuerpo, la garganta, los huesos. La señorita volvió y ya le dice, ay, qué pena me da con usted, de verdad, señor. Ya le entendí, lo que su merced tiene, que es fiebre. ¿De qué me fue lo que dicen? Eso que llegué, calentura, fiebre, temperatura, desesperanza, es lo mismo. Ay, se puede ir a su hijo. Y darle por la pena. Aquí en Colombia, tener calentura es estar excitado, entusiasmado, nada. ¿Se acercó, se acercó? Sí, sí, sí. ¿Usted me entiende? Su merced es donde es mexicano. Pues menos mal que fuimos conquistados por los españoles y nos celebraron el mismo idioma. Finalmente, finalmente, y después de darme a entender el mismo idioma, pude conseguir lo que buscaba. Permanecí varios días en casa y a pesar de todo lo que me tomé, nunca se me pudo quitar la calentura. La señorita de la Panamá estaba re buena. Bueno, esa es la comunicación, ¿no? ¿Cómo le llegamos a la gente? ¿Cómo utilizamos la terminología? Es interesante esto. Bueno. ¿Preguntas? Claro, el tema de la comunicación. Claro, el tema de los procesos ambientales, la que hay que estar con todos estos errores que a veces mostramos nosotros cuando hacemos las entrevistas, ¿no? Bueno. Hoy en día, el hecho de que el mundo está... El presidente general ideal, ¿no? Sobre todo cuando es un, digamos, debutante, es bueno. Es interesante que se busque de adentro de la empresa. Sin embargo, la tasa de marcaso cuando son debutantes es... Hoy en día, el hecho de que el mundo tal vez se termina movilizado. Entonces, el tema que vamos a trabajar con el charro acá es el tema del liderazgo. El tema del liderazgo es realmente enriquecedor por respecto a cómo la manera como la persona que tiene el poder manejar a su gente, ¿no? Hay una gran cantidad de estilos de liderazgo que realmente hacen que nosotros tengamos la posibilidad de hacer de que los trabajadores de la empresa nunca nos estén más testosos, ¿ok? Pero también, esos estilos de liderazgo que tienen que hacer de que los trabajadores de la empresa nunca nos estén más testosos, ¿ok? El equipo del líder es el jefe, es el jefe, el jefe. El jefe, ¿qué lo que lo que hace? El jefe manda a que se haga las cosas. El líder se integra para al equipo. El líder lo que hace es, vamos a hacerlo juntos. Vamos a aprender de lo que hicimos mal. El jefe diría, esto que está pasando, es por culpa de usted. Entonces, aquí van a robar cabeza. ¿Ok? Aquí estamos hablando del tema de liderazgo, y vamos a centrarnos, vamos a dar listo este video, y nos vamos a centrar en la próxima clase precisamente este tema de liderazgo. Es un plan muy importante, digamos manejarlo en el sentido de que aprendamos nosotros, en nuestro contexto organizacional, a aprender a hacer un poco de liderazgo. Y hay una gran pregunta que todo el mundo habla si se hace, ¿el líder nace o se hace? ¿O tiene los dos? ¿Ven? Y eso es algo muy importante, porque la persona muchas veces no ha sido estimulada en el sentido de que no se le reforzó el hecho de ser un buen líder, y ha sido una persona sumamente castigada, introvertida en su infancia, pero ha tenido la oportunidad de salir adelante, ha tenido la oportunidad de ser resiliente, ha sido una persona sumamente capaz de abordar sus problemas, y hoy día se puede sacudir en el mundo. Entonces, eso es sumamente importante. Yo no sé si usted ha escuchado hablar de Scarlett. No. Si quieren decirme la película, buscar a la felicidad. Estamos hablando de Scarlett, ¿no? El protagonista que es muy escrito en el libro. Pues en la historia de Scarlett es Scarlett, es un gran tipo de expresión de la persona que en la película muestra solamente su etapa adulta, que como la esposa no abandonó, como tuvo que sofrir constantemente en lo del trabajo, en lo de lo barro, en lo de su destino, en lo de su destino, en lo de su compañía con su hijo, que no tenía nada que comer. Esa situación fue extraño. Esa situación fue extraño, en lo de su destino, en lo de su destino, en lo de su destino. Por ejemplo, es una situación fue extraño, en lo de su destino, 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 en lo de su destino. estuvo saliendo del conflicto estuvo autosuperarse y estuvo logrado mucho de nuestros objetivos que la sufrió, sí pero no se fue o así no fue un líder supremamente motivado entonces esas características de lo que es un líder no logra diferenciar fácilmente de lo que es un líder por el día cuestionar, ridicular, mandar regañar, sancionar se manejan siempre todos los que tienen que ver con la sanción por la manera que se están utilizando a todo el mundo ok no sé si ustedes tienen sus trabajos o que si tienen las dos también las dos que crecen pero es que todo el día es todo más pronto regalos ¿ves? ¿la perdida ahora la respondí? sí porque a eso me refiero ¿quién es quien asombra es el nombre de liderazgo? digan por favor que es el que se siente que era en la acción del colegio ok y ¿quién es el realmente que indicamos como líder? ¿en tu caso? en tu caso es un agrediente y su agrediente ¿y cómo es el caso? el sugerente el sugerente es el líder y el sugerente es el líder ¿y cómo lo sabes? ¿cómo no? ¿cuáles son las solicitaciones como aquí el sugerente con notadores como agar o el pastoeste no no se no hicieron la venta los sugerentes el sugerente el sugerente el sugerente o la sanción ¿no? y están envergados por ver la sanción ¿no? llevados ¿eh? ¿y y ahí detienes? es porque digamos que sus cuestiones como bueno muchachos es que nos falta o sea siempre se está fluyendo o sea llegamos todos tenemos lo que aquí y una es un pero otra cosa no es un trabajo sí ok pero ¿cómo se trabaja? entonces trabaja el sugerente que te ofrezco aquí mi jefe me ha el 10 mi jefe me ha el 10 y ya le ya le sabía y si yo no sé digamos yo me parece el el pues se sentó el señor todo 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 el señor me lo enseñó él pero es así contigo o su todo es todo junto no necesito el se siente en el ases mientras el creer de recuperación el 7 de todo esto lo importa también es como bueno vamos a hacer un análisis es el el poder que tiene el cargo hace que la gente se convierta es fácil porque pues si yo creo que a veces uno tiene que saber las de ven todos empezamos de muy abajo y a medida que van avanzar se les olvida de pronto no todos por ahí digamos los queremos nosotros no necesito eso pero no se no se puede pues si yo ya pensaba en ese proceso y saben que no se puede ser así para ser y para ser dos de eso pues si quieren lo hago yo pero no no que lo hago si pero si no lo hago usted puede que lo 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 que lo 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 minimizan de esta manera porque lo que está aquí es cierto es que ustedes ya pasan ustedes no tienen que estar acá ustedes están robando el sueldo digamos eso es algo de mi gente que puede afrontar digamos a pesar de que ellos me van a estudiar un mes antes de enseñarme yo e instrucciones y 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